Maxi ¡Arcí! 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 ¡Gracias! 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 Tuve la suerte de tenerlo como compañero, la verdad es un honor. Te enseña todos los días algo Maxi, la verdad es que es una fiera, pero por la persona que... como jugador nadie puede decir nada. Una carrera excepcional, pero como persona, como compañero es un fenómeno. La verdad que son las cosas que nos agradece al fútbol por conocer gente así. Así que nada, hoy la verdad que parece mentira, pero cuando ves el día a día y no lo vamos a tener en el vestuario, lo vamos a extrañar porque, como dije recién, es un fenómeno dentro, fuera de la cancha. Un tipo simple, la verdad que nada. Palabra de agradecimiento. Bueno, muchas gracias.